Durante esta pandemia, lo más seguro es que sus hijos estén escuchando hablar constantemente sobre el nuevo coronavirus, además de experimentar cambios en sus hábitos y en la vida en el hogar. Por ello es importante asegurarse de que estén recibiendo información confiable y que esta venga de los padres. Nuestra opinión como padres es que si nosotros no abrimos esa puerta para conversar con ellos por el tema del momento, van a escuchar algo de sus amigos que puede ser más exagerado o no es la verdad. Entonces se lo creen, no preguntan y entonces quién sabe que comienzan a pensar, ¿no? Lo que nunca se esperó fue que toda su familia se contagiara del nuevo coronavirus, comenzando por su esposo. El mayor de 12 me preguntó, ¿mi papá se va a morir? Porque el de 12 sí como que ya lo entiende a otro nivel. El chiquito lo que me preguntó fue, ¿qué pasa si tú te enfermas como mi papá? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Cómo contestar a este tipo de pregunta o incluso algunas más simples como ¿qué es el coronavirus? NEMURS, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud infantil, nos ofrece algunos consejos para explicarles a nuestros hijos lo que está sucediendo. Es importante que hagas preguntas adaptadas a su nivel de edad. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿ay, y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Como para que yo pueda entender en dónde están en la información. Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Mientras están en el colegio elemental, la verdad es que es muchísimo más fácil. Básicamente conoces a todos los niñitos de la clase y casi que a todos los papás y las mamás. Sabes con quién está hablando a tu hijo. Cuando ya pasan a un colegio más grande, ya esa relación con los padres casi que no existe. Tu hijo comienza a hacer amistades con niños que tú no tienes ni idea de dónde vienen. Por eso es que para mí ha sido tan importante crear ese vínculo, esa comunicación, esa confianza con ellos desde chiquitos. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Y tú, ¿cómo le has explicado a tu hijo la pandemia? Déjanos saber en los comentarios. Para esta y mucha más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias.